La rapiña a la sucursal del Banco República, ubicada en Camino Maldonado y Leonardo da Vinci, ocurrió pasado el mediodía del lunes, cuando el local estaba abriendo sus puertas al público. Los delincuentes redujeron a 10 personas, tomaron como rehén a una cajera y se llevaron un monto de dinero que hasta el momento se mantiene en reserva por parte de la institución. La banda llegó en una camioneta Renault Oroch de color gris. Sus integrantes usaron armas, bigotes pintados y miguelitos para lanzar en caso de que algún móvil policial los persiguiera en la huida. Tras el atraco quemaron el vehículo en Galeano, a pocas cuadras de Camino Maldonado, y huyeron con el dinero. El despliegue policial en el barrio fue importante e incluyó un helicóptero, pero hasta ahora no hay detenidos. La policía recopila las cámaras de seguridad internas y externas del banco y de la zona para intentar identificar a los autores. La sucursal ya había sido asaltada en septiembre. A EBU, el gremio que nuclea a los funcionarios bancarios, denunció que se retiró el apoyo policial necesario para respaldar a los empleados de esa sucursal.